Hagamos un análisis sobre los datos interesantes de crimen y violencia en El Salvador y cómo tenemos noticias como estas, donde no se registran homicidios en el país. Igualmente, apliquemos GGplot 2 y la biblioteca Plotly para crear hermosas visualizaciones en error. Vamos a aprender en este tutorial cómo crear utilizando GGplot gráficos del tipo comparativo, aprenderás a crear gráficos de este estilo utilizando tamaño, color y forma en error. Igualmente, aprenderás cómo hacer gráficos comparativos de barra aplicando diferentes cambios en las variables. Hablemos entonces sobre este magnífico caso de El Salvador y cómo han reducido la tasa de homicidios en el país. Podemos encontrar en una búsqueda rápida cómo se han reducido drásticamente los homicidios violentos en El Salvador. Sin embargo, no todo es color de rosa. Como podemos observar aquí, tenemos noticias negativas sobre estas aplicaciones del gobierno para reducir estas cifras de homicidio, como podemos observar. Igualmente, tenemos diferentes noticieros que están en contra de las acciones del gobierno. Pero veamos entonces los datos. Vamos a comenzar en R trabajando entonces con los datos que les muestro a continuación, donde vamos a utilizar año, total de homicidios, homicidios diarios y así como la tasa por cada 100.000 habitantes. Podemos observar aquí entonces que tenemos ciertos datos desde el año 2010 hasta el año 2023 en curso, como podemos observar, y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es muy importante, así como la total. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar la biblioteca ggplot para poder crear un gráfico súper interesante, como les muestro. Y entonces, vamos a comenzar primero creando la geometría, recuerden eso. Vamos a comenzar entonces primero llamando a la biblioteca ggplot 2, buscamos de ver, y luego vamos a decirle cuáles son los datos. Por supuesto, los datos que en este caso vamos a trabajar es tf2. Luego de esto, por supuesto, vamos a decirle cuál es la estética, es decir, el mapeo que nosotros vamos a realizar. Entonces, veamos si nosotros queremos decirle que, en este caso, las variables recuerden que se llaman año, vamos a agregar entonces año, ok, y vamos a tener en el eje y, vamos a decirle que sea, por ejemplo, la tasa por cada 100.000 habitantes. Esto que tenemos acá, lo copio, y listo. Y a continuación ya podemos nosotros crear cierto mallado en ggplot 2. Lo siguiente será, por supuesto, agregarle una geometría. ¿Qué geometría quiero hacer, verdad? Entonces le vamos a decir ggplot, y vamos a agregarle entonces, la geometría que quiero agregar en este caso va a ser col, porque quiero hacer una comparativa de año a año sobre esta información que nosotros tenemos. Y entonces lo siguiente va a ser llamar a ggplot. ¿Por qué no ggplot, un gráfico barter? Porque ggplot toma directamente los valores que tenemos en nuestros datos. Véanse aquí, por ejemplo, va a tomar directamente 64, 70 y asociadamente, y John Barr lo que hace es hacer una suma. Se hace bien, y entonces lo disfrutamos, y podemos observar entonces que ya tiene su primer gráfico comparativo sobre la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador. Como podemos observar acá, tenemos una reducción drástica. Luego entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo siguiente que yo puedo realizar entonces va a ser, por supuesto, agregar un color o agregar los números. ¿Cómo puedo agregar números? De tal manera que me represente como esto que les muestro a continuación. Como un gráfico de este tipo, ¿verdad? ¿Vemos bien? Es lo que queremos hacer en ggplot. Entonces, lo siguiente simplemente es, vamos a decir que vamos a llamar a geom text, vamos a decir texto, y aquí adentro vamos a decirle a estetic, es decir, la estética es porque va siguiendo a la misma información que nos está trabajando año, quizás a domicidio en general. Y les vamos a decir que esta misma información la coloque ahí arriba, cada una de ellas. ¿Ok? Muy importante. Y entonces aquí simplemente ejecuto y ya podemos observar que los valores están ahí. Pero hay un problema, ¿no? Podemos observar que es difícil de leer estos valores aquí. Entonces tenemos que cambiarle o color o cambiarlo de posición. Vamos a observar acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente agregarle, vamos a decir, de just igual, es decir, que se mueva de posición 0.25 puntitos. Veamos entonces ahora. Y pueden observar entonces cómo esto cambió. Ya pueden ver cómo esto ha mejorado rotundamente, ¿verdad? Muy interesante poder entender cómo a partir del año 2015 comienza una reducción. Si bien, como pueden observar, es muy importante también tener en cuenta de que se bajaron, pero a niveles de años anteriores. ¿Dónde podemos entonces nosotros observar cierto cambio? Es lo que nosotros queremos entender, ¿verdad? ¿Dónde cambia a partir de valores anteriores? Y eso es donde entra, por supuesto, en escena el presidente actual, ¿verdad? Lo siguiente que podemos hacer, por supuesto, también es cambiar de color esta formación y, por ejemplo, decirle que yo quiero un color azul celeste, que ya R me indica, y el color celeste, ¿verdad? Como lo nosotros tenemos acá. Pueden verlo. Muy bonito, ¿verdad? Lo único que nos falta, por supuesto, es colocar ciertas informaciones de título y cómo cambiar las diferentes leyendas que nosotros tenemos. Y eso es lo siguiente, lo vamos a hacer acá, agregándole un más, y le decimos labels, y aquí, labels, vamos a decir que X, pues se quede como esta, así que vamos a hacer Y, le vamos a decir aquí, tasa de homicidios por labs, coloque algo de más, y simplemente Y se ha ejecutado. Y podemos ver aquí, tasa de homicidios por cada 100.000, o sea, 1.000 habitantes, para esto, por supuesto, se puede reducir, tasa de homicidios por cada 100.000, pues se puede cambiar, por supuesto. Y, ¿qué más se puede colocar aquí? Lo que se puede colocar más es un título, y vamos a decir entonces que será homicidios, homicidios o tasa, directamente, tasa por año. Y podemos agregar algo muy importante todavía más, decirle que es el caso de El Salvador. Pueden obtener entonces aquí, un gráfico, y lo tenemos acá. Vamos a separar aquí, como nosotros lo vamos agregando. Muy bien. Y solamente nos faltaría entonces decir que, la persona que lo creó, agarra, caption, igual, en este caso, hecho por... Ya tenemos entonces un magnífico gráfico, explicando la tasa de homicidios en El Salvador, como pueden observar, utilizando Geome Call. Ahora, hablemos de Plotly, esta herramienta de visualización de datos, que nos permite crear hermosas visualizaciones interactivas. Vamos ahora. Una vez nosotros tenemos esta información, este gráfico, utilizando GTPlot 2, descubramos entonces lo que es Plotly. En primer lugar, cargamos la biblioteca Plotly, que nos va a permitir, por supuesto, trabajar, sea utilizando GTPlot 2 o Plotly desde cero. Veamos entonces cómo funciona esto. Una vez que nosotros tenemos un gráfico, llámese el que tenemos nosotros, ya creado previamente, entonces, vean bien que voy a cambiar un poco aquí, y le voy a colocar a esto. Le voy a colocar un nombre, la letra P, y le voy a decir también que tengo un color. Vean bien cómo le he cambiado color acá. Que a mí estas letras y números me parezcan con color rojo. Observen bien. Y ahora, simplemente voy a guardar todo esto en un objeto que se llama P. Ya pueden observar aquí, que este gráfico ha sido guardado aquí. Luego, utilizando esta biblioteca Plotly, veamos y decimos GG o GG, Plot, y lo podemos observar aquí. Me dice entonces que lo que voy a pasarle es un objeto del tipo GGplot 2. En este caso, es mi objeto P, que es, observan, me da una visualización del orden interactivo. Pueden observar que tengo una doble marcaje con el texto, las etiquetas que he colocado, así como Plotly directamente me va diciendo cada uno de los valores. En este caso, la tasa de homicidios por cada 100.000 será 70 en el año 2011. Observen bien lo que me va indicando. Recuerden que este tipo de gráfico lo podemos presentar en un reporte tipo R Markdown o en un documento HTML directamente. Y aquí nosotros lo podemos exportar, por supuesto. Incluso pueden copiarlo a Clipo y copiarlo, presentarlo en un reporte de otro documento tipo Word, así sucesivamente. Observen bien, guardar como página web. Esto es, entonces, una herramienta poderosa, sea la combinación GGplot 2 junto con Plotly. Ahora, vamos a crear gráfico parecido a este desde cero. Observemos bien lo siguiente, entonces. Vamos a llamar nosotros al objeto Plotly, de esta manera. Observen bien lo que me está diciendo por aquí, que tengo que marcarle los datos, por supuesto. El tipo con que nosotros vamos a trabajar. Si es que tengo que decirle qué tipo, obsérvenlo bien. Aquí vamos a decirle si queremos algún color, altura, es sucesivamente. Tenemos muchísimas informaciones. Vean bien, aquí también tenemos un tamaño. Tenemos varias opciones, entonces. Plotly, y venimos y decimos, ¿Quién es esa información que yo quiero ejecutar? Bueno, se llama DF2. Observemos bien. Y luego le digo, mi eje X va a ser igual a el año con que estoy trabajando. Sin embargo, le voy a decir aquí la virbulilla. Le tengo que colocarle el año. Va a ser mi eje X, por supuesto. El eje Y, ¿Quién va a ser mi eje Y? Y le vamos a colocar acá. ¿Qué va a ser? Pues va a ser la tasa. Recuerden el nombre, tasa de homicidios. Por, si no se acuerdan eso, recuerden que también pueden utilizar de esta manera DF2. Y después, entonces aquí simplemente copian todo esto. Obsérvenme. Y le debo aquí, si no se acuerdan muy bien cómo hacer esto. Y simplemente lo copian por acá. Listo. Luego, ¿Recuerdan lo de tipo? Bueno, tipo. Le voy a decir qué tipo es de objeto que quiero. Bueno, yo quiero un gráfico de bar. ¿Cómo se llama este gráfico de bar? Muy importante esto porque es el nombre. Porque tengo más de un gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a poder nosotros llamarlo. Eso es importante. Entonces aquí le vamos a decir tasa homicidios en español. Tasa homicidios. Así se llama este gráfico. Luego, texto. Si yo quiero que aparezca texto así como el que tenemos en margen derecha. Ya lo puedo ejecutar. Y le vamos a decir entonces qué información quiero que coloque. Bueno, la misma. ¿Cuál es la altura de cada una de estas barras? De estos rectángulos. Es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes cada año. Y luego entonces le voy a decir texto. Y que la posición. Muy importante que yo tuve que cambiar la posición para que se leyera mejor. Pues en este caso ya me dice aquí. Plotly me dice igual. Y le voy a decir auto. Es decir que el mismo busque cuál será. Y vemos entonces este gráfico interactivo utilizando Plotly. ¿No parece que haya cambiado? Pues ahora cambia. Obsérvenlo bien. Podemos hacer un zoom. Si no, vamos a ver por acá. Observen bien qué maravilloso gráfico nosotros ahora tenemos. Tenemos la información de año. La tasa. Como lo hemos visto. Y vean bien que cada vez que yo me voy moviendo. Observen bien cómo me va a presentar la información. La combinación año y altura de las barras. Por supuesto, puedes no mejorarlo. Este es nuestro primer paso. Veamos bien qué gráfico más interesante desde cero. Con Plotly. ¿Qué es lo que podemos escribir entonces? Le vamos a decir ahora a continuación. Que esto lo va a cambiar. Y le vamos a decir. Vean bien. Tenemos aquí el pipeline. Y le vamos a decir layout. Y le vamos a decir que me coloque un título. Como anteriormente lo habíamos visto. Título. Y le vamos a decir. Taza de homicidio El Salvador. En El Salvador. Observen bien. Interesante. Y luego. Entonces le vamos a decir algo muy importante. Que yo quiero cambiar estas palabras en inglés. O mejor dicho. Esas palabras. Cómo se llaman. Cada uno de los ejes. Y le voy a decir. Y axis. Bien. Igual. List. Observen bien cómo se va cambiando todo esto. Y tiene un título de esta información. Y le vamos a decir. Taza de homicidios. Ya no va a aparecer esa información así. Taza de homicidios. Lo mismo por supuesto yo puedo hacer para LG. Y simplemente copiamos esta información parecida al otro. Y le vamos a decir una lista. Y que tenga un título. Título. Igual. Por supuesto. Y la vamos a colocar en español. Año. De esta manera. Observen bien. Y verificando cada una de los paréntesis. Y ya pueden observar aquí. Qué es lo que nosotros tenemos. Vamos a ejecutar entonces para. Tarda por supuesto. Esto es algo muy importante. Cuando trabajen con Plotly. No se desesperen. Porque si está trabajando con mucha información. Tarda su poco en ser ejecutado. Pero ya lo pueden observar aquí. Qué es lo que nosotros tenemos. Vean este gráfico. Súper interesante. Rápidamente hecho con Plotly. Y pueden observar aquí. Lo que hablaba sobre la posición. Automática. Observen bien ahí. Que. Ya que aquí no cabe. Por supuesto. Plotly. Entonces directamente. Lo coloca. Encima de la jar. Y observen bien. Que para poder ejecutar. Y saber cuál es este valor. Pues simplemente. Paso sobre el rectángulo. Y ya tengo ahora. Cómo no presentar informes. Reportes maravillosos. Utilizando Plotly. Y Gigi Plot 2. Esto es entonces. Lo que nosotros hablamos. Sobre la tasa de homicidios. En El Salvador. Y esos magníficos resultados. De el gobierno. De Bukele. Para reducir. Los homicidios. Y crímenes. En este bello país. Nos vemos. En un siguiente episodio. Hablando más sobre Plotly. Y gráficos interesantes. Interactivos. Con él. Oye. Gracias.